Alcancé a recorrer algunos sectores, no toda la localidad. La gente de servicios públicos anduvo recorriendo. Transmitir la tranquilidad de que el sistema efectivamente ha estado funcionando. Por ahí charlábamos fuera de cámara. La idea también es, siempre digo, mirar la película completa a la hora de la lluvia. Da cierta espectacularidad ver que el agua a lo mejor se viene con todo o está a lo mejor una calle cubierta, pero es parte de esto, como bien vos lo decías, de estos 92 milímetros que cayeron en el lapso de pocas horas y que afortunadamente la localidad lo supo irrigar, digamos. Estas obras que se están llevando adelante permiten que en el lapso de unos 30 minutos, 15 minutos, depende de la zona, ya el agua vaya corriendo. No desconocemos que puede haber inconvenientes en las zonas donde estamos interviniendo en obras. Hay algunas viviendas que están bajo el nivel de lo que tiene que ver con el nivel de calle, que eso es sin lugar a dudas que puede generar un inconveniente de que retengan agua en sus patios o en parte de la vivienda. Estamos trabajando en eso. El ingeniero Ireal está al tanto para hacer las conexiones o las obras que hagan falta para ya descomprimir esa situación. Y como estábamos hablando, digamos, estas lluvias ponen a prueba un poco, ¿no es cierto?, todo este entramado de obras que estamos realizando, que entendemos que en términos generales están funcionando más que bien. Insisto en esto, llevar tranquilidad y tener un poco un panorama de la película completa, es decir, lo que llueve, sí, llueve de golpe, hay calles que las vamos a ver cubiertas de agua, pero es parte de las pendientes y de cómo trabajan estos sistemas. Entonces también esperamos que a los 15 minutos esa agua que se ve, digamos, en superficie ya termine siendo escurrida. Buenamente, quiero decir que, bueno, los inconvenientes han sido, por lo menos los que hemos recibido nosotros, no han sido muchos y estamos trabajando para solucionarlo. Esto es así, digamos, el día a día. Pero un poco llevar tranquilidad. Y, bueno, esperando que la lluvia, sabemos que hace falta a veces en los campos y para algún tipo de actividad, pero que, bueno, que esperemos que llueva despacio y con otro ritmo, ¿no es cierto? Era un poco esa la idea de esta nota, de esta conversación. Algunos vecinos, bueno, publicaron en las redes sociales, como decía usted, en el caso de calle Yrigoyen al fondo, por ejemplo, que es un sector que, bueno, queda una laguna después. También, como decía, sectores en obra, calle Pueyrredón, donde se están haciendo veredas, también ahí como que se... Naturalmente. ...quedó un poco negado también, ¿no? Claro, naturalmente. La calle Yrigoyen, todos sabemos, ahí, vamos a decir, vuelca toda la parte norte, del lado sur de la ciudad, va hacia calle Yrigoyen, y están los desagües, digamos, ya desde la época, cuando uno decía, de la época del ferrocarril, que están proyectados así y trabajan de esa manera. Sin lugar a duda que, como te digo, puede despertar algún tipo de preocupación, ver las calles llenas de agua de bote a bote, como se dice usualmente, pero que eso en el lapso de minutos está escurriendo. Obviamente, si la lluvia cesa, como uno espera, ¿no es cierto? También vos lo manifestás, las calles que están en obra, por ahí pueden tener alguna complicación, vamos a decir, en algún sector, porque está bloqueado de alguna parte, porque se está fraguando un cemento, porque falta rocaña, exactamente, pero es parte de, bueno, de los plazos de obra que se están llevando adelante. No quiero dejar de mencionar el tema de lo que tiene que ver con el arrojar basura en distintas, claro, en desagües, porque eso, sin lugar a dudas, uno trabaja y se preocupa para que eso esté limpio, pero también apelamos a la conciencia de los vecinos de no arrojarlos en lugares que no corresponden, es decir, sabemos, estuve hablando con la gente de obras públicas, que hubo lugares donde el agua, por la fuerza que traía, ha arrastrado basura, digamos que no es lo ideal, pero bueno, al arrastrarla ha descomprimido, ¿no es cierto?, la salida del agua, afortunadamente, pero son cuestiones que se pueden evitar, ¿no es cierto?, con un poco más de consideración por la higiene urbana. Entonces, eso es otro punto que está bueno resaltarlo, no se ha dado en todos los desagües, fueron en algunos y que afortunadamente no hicieron de tapón, ¿no es cierto?, estos residuos que aquí han encontrado, que en algunos casos han sido ramas o alguna otra bolsa que pudo haber andado dando vueltas, pero sí apelar a que cuidemos, ¿no es cierto?, la limpieza en los desagües o que por lo menos se mantengan despejados para que trabajen como lo están haciendo, ¿no es cierto?